El Teniente de Alcalde y Vicepresidente de Emsisa, Joaquín Guerrero, y la Delegada Municipal de Fomento, Pepa Vela, han visitado las instalaciones del Hotel Escuela Fontemar, donde la jornada de hoy han dado inicio a las dos primeras acciones formativas del proyecto Pórtico Dipuforma, un proyecto que se pone en marcha en virtud del convenio suscrito con fecha 21 de abril del presente año entre el Ayuntamiento de Chiclana y el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación de Cádiz, en el contexto del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, confinanciado en un 80% por el Fondo Social Europeo y en un 20% por el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de Diputación, contando con un importe total para su ejecución de 595.000 euros. El objeto de la subvención es la realización por parte del Ayuntamiento de actuaciones encaminadas a la mejora de la inserción sociolaboral de personas en situación de desempleo. En concreto, se van a desarrollar cinco itinerarios formativos dirigidos a personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo correspondientes, priorizando las personas desempleadas de larga duración. Ya han comenzado los itinerarios denominados creación y gestión de viajes combinados y eventos, y recepción en alojamientos, con una duración de 730 horas y 710 respectivamente, estando prevista su finalización en julio del próximo año. En ambos cursos, en los que participan 15 alumnos en cada uno, tras una fase teórica, se les sucederá una fase práctica en empresas con las que se firmarán convenios de colaboración. Junto a los módulos específicos de cada itinerario, el alumnado que recibirá una ayuda económica de 13,45 euros por día de asistencia, recibirá una formación complementaria y transversal en igualdad de oportunidades, desarrollo sostenible y lucha contra la exclusión social. También se les formará en orientación laboral, fomento del autoempleo, nuevas tecnologías y habilidades sociales. Donde se procede a dar unos cursos, van a impartir unos cursos que van a durar hasta mitad del año que viene, y en donde, en estos cursos, cinco itinerarios formativos, pues, se van a realizar unas instalaciones, como ya digo, dos aulas de 60 metros cuadrados, otras dos de 45, otra de 30, un aula también de informática y de idiomas, con todos los elementos necesarios, con portátiles, etcétera, etcétera, pizarras digitales, todo lo necesario para que la formación se desarrolle de la manera más idónea posible. Con esos programas, basados en un real decreto que se nos publicó, que se publicó y en donde los cuales estamos basados, pues, tenemos un conjunto de alumnos que van a realizar grupos pequeños en donde la formación, gracias a unos profesores que hemos seleccionado, van a realizar un curso que esperamos que sea del gran aprovechamiento para nuestros alumnos. Dentro de la formación que viene Encisa desarrollando en estas instalaciones, queremos dar comienzo aquí a una nueva etapa, porque hay que tener en cuenta que la formación de Encisa, en colaboración con Cruz Roja, con Arrabal, la viene desarrollando en otro tipo de materia, desde hace ya tiempo, en materia de ayuda a domicilio, etcétera, etcétera. Con esta nueva etapa, la empresa municipal pretende desarrollar y ampliar el abanico de posibilidades que tiene la formación para nuestra ciudad, porque la más importante para la lucha contra el desempleo no es otra que la de tener unas personas, tener un conjunto de personas lo más formada posible, porque hoy en día lo que es necesario para combatir el desempleo es precisamente la formación. Esto es algo que realmente hacía falta aquí, en nuestra ciudad, y ha sido gracias a la aportación de Diputación, gracias a esa aportación económica, gracias a este programa de empleo, a través de un convenio que se firmó entre el Ayuntamiento de Chiclana con Diputación, con el Instituto de Empleo y Desarrollo de Diputación, pues se firmó ese convenio que ha hecho posible que hoy esa treintena de alumnos puedan empezar este curso formativo. Ponen en carga casi 600.000 euros aquí en nuestra ciudad, la Diputación, para que estos jóvenes puedan desarrollarse, puedan adquirir esas herramientas como es la formación para poder optar a un empleo digno. Así que pronto daremos otra vez otra noticia del inicio de los próximos tres cursos que nos llegan. Y como digo, hoy es un día a celebrar, porque de nuevo ponemos en marcha y ponemos en carga estas instalaciones, concursos de peso, concursos que al final tienen un certificado que es muy importante.